Estamos en Sierra, una tienda de las más comunes aquí en los Estados Unidos, donde puedes encontrar buenos descuentos. Vamos a ver qué encontramos de bueno. Ok, ya estamos aquí adentro, vamos a ver qué encontramos de bueno. Pueden ver, bien, ropa de dama, caballero, cosas para perros, artículos para casas. Cosas de marca también, como la marca Carhat, North Face, Adidas, Nike. Vamos a ver qué encontramos. Miren la variedad que tienen para camas de perros. Pero vean qué variedad, de lado a lado. Esta Sierra, tienen inclusive como camas cuando vas al parque para los perros. Correas, collares, para levantar la popó. Chalecos salvavidas para perros. Oh, es muy interesante. Yo tengo un perro en casa. Le encantan los juguetes, pero le duran un día solamente. Tienen muchas cosas interesantes. Los amantes de mascotas pueden venir a Sierra y comprar cosas, artículos para sus animales. Y otra cosa, este video no es pagador. Pero estoy aquí y se me hace interesante todo lo que venden en esta tienda. Unas de las más aquí en Wisconsin. Si me preguntan por qué traigo un gorro y un jacket, es porque es Wisconsin. Nunca se sabe lo que va a pasar. Un día hace calor, el otro día hace frío. Interesante es esto. Inclusivamente tienen snacks. La sección exclusiva para gatos. Tienen muchas cosas interesantes. Para los amantes de gatos, también esta tienda tiene mucha selección. Qué belleza acabo de encontrar. Lástima que no me quede. Pero es un Morpheus. Esta marca es muy cara. Es muy cotizada también aquí en Estados Unidos. Y miren el precio. 40 dólares. Le dice que su precio original es 140. Esto es una ganga. Vamos a ver si encontramos algo. Una de las cosas que si tienen su novia, pueden venir a esta tienda y pueden encontrar mucha variedad. Encontrar mucha variedad. Ahorita que viene verano, muchísima variedad. Tienen de todo. Tienen absolutamente de todo. Como les decía, pueden encontrar marcas como Puma. Los Shores Puma. Pueden encontrar marcas como Nike. Y... Vamos a ver si encontramos aquí. Este Shores Nike. Su precio... Son de 64 como ustedes pueden ver. Pero en esta tienda... Puyá! 24 dólares. Tienen la marca Harley. Tienen la marca Harley. Buenos precios. 24 dólares. Tienen mucho que decir. Por aquí. Vamos a ver si encontramos algo interesante para nuestro closet. Creo que esas tiendas de mercado como son North Face. Creo que sacan todos los productos que están... Se me dice que... Productos que ya pasaron la temporada. Se los venden a estas tiendas. Y estas tiendas lo que hacen. Lo venden por un menor precio. Y muy buena calidad. Para los que aman los deportes. También. Como deportes de agua. Tienen... Cosas así. Bien. Qué... Precio. Descuento muy bien. Tienen... A los que les gusta ir a exploraciones. Les gusta... Excursionar. Tienen neveras. Tienen... Imagino que son slip bags. Bolsos para dormir. Tienen mochilas. Les gusta el deporte. De escalación. Tienen bastones. Tienen muchas cosas interesantes en esta tienda. Pero lo que más a mí me llama la atención. Es... La sección... De zapatos. Voy a ir a en un rato. Voy a checar más que algo. Miren qué curioso. Tienen bicicletas. Tienen para los amantes de patinetas. Tienen... Tienen de todo. Tienen de todo. Ya está en el fondo. Se ven cosas para el jardín. Es algo increíble. Porque tienen de todo. Tienen de todo en esta tienda. Una tienda muy... Muy hipotizada. Me imagino. Está un poco vacía. Es un poco tarde. Son alrededor de las... Ocho de la noche. Muy interesante. Tienen cosas para cocina. Algo... Muy interesante. Vienes a comprar ropa. Dices... Tienen que ir a una tienda. Comprar cosas de cocina. Reuniones. Lo pongo aquí. Muy bien. Tienen muy bien equipado. Tienen para juegos de yarda también. Algo muy interesante. Cuando haces tus fiestas, tus reuniones en familia. Puedes venir. Comprar unos juguetes. Para jugar. Compañeros, amistades. Los que tengan. Incluso tienen para jugar fútbol americano. Tienen soccer. Miren... ¿Qué tienda? Algo increíble. Se me hizo curioso ver los precios de esas bicicletas. Miren esto. Una bicicleta sí cuesta como 400, 500 dólares. Tienen desde 59 a 19 dólares zapatos. Estamos en la sección de mujeres. A ver qué podemos encontrar aquí. Tienen muchas marcas diferentes. A ver. Curioso. Que... A ver qué tal. Encontramos unos zapatos. Que... Ok. Encontramos estos zapatos tenis adidas. Miren qué bellos son. Vamos a ver el precio. El trape. Ok. Precio de estos zapatos adidas. Están en un precio de... 40 dólares. Precio razonable. Ok. Vamos a ver qué más podemos encontrar. Encontrar... No lo sé. Necesito buscar. Ok. Vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí. Tienen estos zapatos adidas tenis. Originales. Orijinales. Orijinales. 34 dólares. 35. Inclusive tienen zapatos para jugar soccer. Que la gente amante del soccer puede venir aquí y encontrarse unos zapatos como estos para... Echarse la cascarita. Y... Toys. For kids. You want it. Que tus hijos no estén aburridos puedes traerlos de esta tienda. Van a encontrar juguetes. Seguro vas a salir con juguetes de esta tienda. Ok. Sigamos caminando aquí. El maravilloso mundo de las calcetas. Miren lo que acabo de encontrar. Y acabo de estar aquí al lado de las Crocs. Gente que ama cracks. So... Pienso que me voy a llevar esta gorra. Carhack. Me gusta. Tal vez lo pueda... Con estos lentes que se ven muy padres. Me gustan. Tienen diferentes... Diferentes estilos de cracks. Diferentes. So... Ya saben. Quieren encontrar variedad. Quieren encontrar... Buenas cosas. Bajos precios. Vengan a Sierra. Nos vemos. Bye. Estamos en la parte final de este video. Estamos en la sección de zapatos. Como les dije. Right here. Zapatos. Zapatos. Si les gusta este video. Compartan. Y suscríbanse a mi canal. Para más contenido como este. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Gracias.